Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo en Bitcoin, así que te recomiendo que te suscribas al canal y te quedes hasta el final del video y no te olvides de darle like. Bien, como vimos en el video anterior, teníamos un canal, un pequeño canal que habíamos marcado en Bitcoin donde el precio anteriormente venía desde un gran canal alcista y rompió, habíamos marcado nosotros una posible ruptura hacia la zona de los 55.000, pero lo hizo muy profundo en esta parte del gráfico que ven acá y fue a buscar la zona de los 51.000 dólares. Después comenzó a formar entonces este canal naranja que vemos acá donde habíamos mencionado que podíamos esperar que el precio siga subiendo dentro de este canal y nos interesaba ver qué podía suceder en esta zona donde sería nuevamente el ingreso a nuestro gran canal alcista pero el precio no llegó. La otra alternativa que manejábamos era que se perdiera este canal que de hecho fue lo que pasó y que viniese a buscar esta zona. Pueden verlo en el anterior video. Bueno, pasaron cosas y estas cosas no son menores. Acá estamos viendo el gráfico en una hora y vemos que el precio otra vez volvió hacia la zona de los 51.000 dólares donde ahora está peleando por estar por encima de esa zona. Si nosotros nos vamos ahora a un gráfico diario vamos a empezar a ver ya qué está pasando con la tendencia de Bitcoin en el mediano-largo plazo. Vamos a alejarnos un poco. Vamos a irnos más atrás, más lejos. Vamos a borrar, a limpiar un poquito el gráfico y vamos a ver entonces qué niveles podrían estar siendo importantes y vamos a ver lo que para mí es muy importante qué está sucediendo con la tendencia de Bitcoin. Si colocamos un indicador que es el XTL que yo lo utilizo mucho si te interesa conocer cómo funciona este indicador o que haga un video explicándote cómo podés conseguirlo y cómo usarlo déjamelo en los comentarios. Bien, entonces si yo coloco este indicador que es un indicador de tendencia van a ver que el color de mis velas cambiaron, que ahora tenemos un color azul, uno blanco y uno rojo. Bien, eso me sirve para identificar la tendencia y también tenemos esta media que va cambiando de color y me va indicando la tendencia. De todo el movimiento alcista que tuvo Bitcoin van a ver que solamente hay una vela roja y fue en esta zona, en esta zona de consolidación del precio, cerca de los 29.000 dólares. Luego solo vemos que la tendencia fue sana, fue alcista, fue alcista con mucha fuerza, hubo una pequeña corrección donde hubo una indecisión, un posible cambio de tendencia, pero hubo un rebote y no hubo una fuerte tendencia bajista o una clara tendencia bajista para lo que sería con este indicador en un periodo diario. Bueno, hoy ya estamos viendo que tenemos varias velas rojas en nuestro gráfico y que la media móvil está también cambiando a un color rojo, lo que nos indicaría que esta tendencia bajista pudiese perdurar en el tiempo y esto se validaría si se rompiera el soporte de los 51.000 dólares con el cual estamos luchando ahora. Así que muy importante este soporte. ¿Dónde podríamos ir a buscar el precio de Bitcoin? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sigamos entonces con nuestro análisis. Entonces, con este indicador tenemos esa información, lo que nos pone un poco en una posición bajista. Vamos a sacar este indicador y vamos a colocar la banda de medias móviles y vamos a ver que sucede casi lo mismo. En toda la tendencia alcista que tuvo Bitcoin, siempre la banda de medias móviles soportó al precio o el precio estuvo por encima. En esta zona, solamente en esta vela otra vez, tocó la última media móvil y volvió a subir y estar por encima de la banda de medias móviles. Nunca la había roto. Bueno, hoy nos encontramos con que eso está roto. La banda de medias móviles ponderadas está rota. Entonces, ahora va a estar actuando como resistencia y ya no como soporte del precio. Podemos ver un rebote, pero mientras no se rompa esta banda de medias móviles hacia el alza, vamos a estar con una postura más bien correctiva y bajista. Por lo menos, esa es mi opinión y es lo que voy a hacer yo. Voy a cerrar un gran porcentaje de mis posiciones para ver si tengo una posibilidad de volver a entrar al mercado un poco más abajo. Bien, ahora ya con estas dos conclusiones que sacamos, vamos a ver lo más importante. ¿Cuáles serían las zonas donde podríamos encontrar nosotros retrocesos o zonas importantes de compra? Para ello, vamos a entonces utilizar lo que sería la extensión de Fibonacci y vamos a tomar este movimiento como un ABC. Vamos a decir que esta fue la onda A, esta fue la onda B y la que se estaría formando, en mi caso, lo voy a tomar como una onda C. Bien, entonces, las zonas más importantes que me marca esta herramienta son la zona de los 48.400 dólares, la zona de los 43.110 dólares y más abajo, que es el 1.68 de la extensión, la zona de los 34.000, casi 34.500 dólares. Ojo, yo no estoy diciendo que el precio vaya a llegar a esos valores aunque mi perspectiva actualmente está cambiando a ser bajista. Así que, si yo veo que este soporte de 51.000 dólares se rompe mi perspectiva automáticamente cambia a ser bajista y voy a estar saliendo un poco del mercado para buscar posicionarme nuevamente más abajo. Vamos a ir actualizando todo lo que suceda así que les recomiendo que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Así que dale like, suscríbete al canal Inversiones en el mundo, nuestra comunidad Tenés que tener ganas de aprender y entrenar Entre todos juntos nos vamos a ayudar Ya estamos por entrar El rusito nos espera